buenos días familia bueno bienvenido un día más a esta vuestra cocina y hoy vamos a hacer unos snacks que aquí en la zona de murcia almería y todo eso se llama crespillo y bueno para un picoteo con los amigos por las tardes una cervecita una fantita lo que más os guste viene divinamente se hace en un momento comenzamos mira las cantidades como siempre en la cajita de descripción agua aceite yo en mi caso le he echado aceite de oliva vino blanco para adentro pimentón dulce lo podéis echar picante también si os gusta a mí me gusta picante pero no me queda le vamos a echar un poquito de sal y aquí tengo harina de todo uso harina de trigo normal ya la puedo retirar vamos a disolver esto y una vez que tenemos esto disuelto vamos a ir añadiendo harina y moviendo mira le vamos a añadir otro poco de pimentón para que tenga más colorcillo en este paso vamos a seguir a pie y ya me un poquito de harina vamos a echar nuestra masa aquí 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 mira la masa ya la tenemos que ya no se nos pega en las manos entonces la vamos a volver a poner aquí ahí y que repose unos 10 minutillos poco más poco menos el tiempo de recoger lo que hemos puesto por medio o sea nada 10 minutillos escasos bien mira aquí ya un poquito más de harina para poder trabajar lo que es nuestra masa y entonces vamos a hacer lo siguiente la vamos a partiendo poco más poco menos vamos a poner nuestro papel aquí y simplemente en el rodillo vamos a montar un poquito de harina que no nos preocupes que no os preocupen si os cae por el papel o por algún lado esto se lo traga todo bien vamos a ir tirando Bien, vamos a recalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo Y esto lo vamos a recortar a la altura del papel más o menos Bien, vamos a recortar a la altura del papel más o menos Esto es que tenía un rabo un poco más largo para poder cogerlo bien A mí se me rompió al estrenarlo, pues esto me sirve perfectamente Bueno, y ahora con un tenedor o con lo que tengáis más a mano Vamos a ir pinchando Bueno, esto si no lo he dicho lo digo ahora Tenéis que intentar dejarlo lo más fino posible la masa Vamos a retirar esto Para poder meterlo en lo que es nuestra bandeja de horno Y ya está Bueno, vamos con ello al horno Luego os digo el tiempo que lo hemos tenido Bueno, pues como con esas que acabamos de meter en el horno Vamos a hacer con todas Bueno, familia Mirad, esto os digo yo Esto, bueno, mirad Súper crujiente Aquí hecha un poquito de mayonesa Podéis mojando en mayonesa O en ketchup O en ketchup con tabaco Con lo que más os guste Esto está delicioso Bueno, os invito a que lo hagáis Si os ha gustado el vídeo me regaláis un like Y si podéis lo compartís Y un... Un... Perdón, ahí pilla con las manos... Con las manos llenas Y un... Un besazo y hasta el próximo día Chao